Hola buenas, aquí vamos a presentar un plato para el canal de youtube de mi amigo El Focalobal Primero vamos a empezar haciendo la salsa, una salsa que lleva ketchup, mostaza y un poco de cebolla confitada Primero con el plato de mi música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.